Mira, echamos la puerta. Amor, echamos la puerta. ¿Dónde? No, me la perdí. No va a ser, no va a ser. Yo, 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 yo. Mira, dime algo, Angelito. Bueno, estamos aquí en Nueva Orleans, en la famosa calle Bourbon. Tuvimos dos horas caminando por la cuadra francesa, tratando de conseguir esta calle, y no aparecían. Vanas, y vanas que están escondidas, pero además de eso es un vacilón. Apenas cruzamos la esquina, hay una tipa haciendo el stripper a otro en la puerta. Hay una banda tocando aquí. Mira, mira la mujer de la puerta. Ajá, yo la vi, yo la vi. No, pero directo. Ya van, Angelito, no puedo. Es decadente en el mejor sentido de la palabra. Hay una banda en cada local. Y con una, cada una son las mejor que la dos. Arrechísimo. Arrechísimo. Estamos aquí junto a Nueva Orleans. Arrechísimo. Ahora le mostramos más. ¿Dónde la doy? Sí.